¿Cuántos pisos creen que pueden saltar ustedes? Sin hacerme p***a, ese escalón. ¿De qué me estás hablando, boluda? No, boludo, de un balcón a un primer piso yo creo que puedo saltar y caigo parado. ¿Qué haces, oj***o? Son tres metros, boludo, es como tirarse de un... Es un montón tres metros, no te digo. Pero no digo que salto, digo que te dejo caer y caigo tipo... ¿Qué te dejas hacer activo? Con los pies no, con las plantas no. Ahí te morís, ahí te morís. Miren ahí, ahí donde dice urbano, estoy en la punta de la estrella. En el balconcito, puedo saltar, boludo. Te haces p***a. ¿No viste a la gente de parkour? La gente de parkour se tiran y como que ruedan. No existe caer en cuclillas, boluda, pero te destruís. Yo siempre que veo en las noticias que alguien p***a porque cayó de un tercer piso, digo, tipo, para mí no te... ¿Al c***o? ¿Qué es lo que decís, boluda? Para mí digo, tipo, qué malas piernas que no te caíste parado. ¿Te imaginas el tipo que está llegando al cielo y está Dios diciendo, qué c***o sos, tercer piso? ¡Otro p***o!